Y esta es una canción que se la hice a uno de los peores representantes de los de allá arriba, de los que quieren dominar y pretenden hacerlo. A Bush, a papá Bush, a todos los Bush que se me ocurran. Que asco me das, usurpador, miles de muertos tienen tu olor. No sos ni un bagre, ni un escorpión, una luz mala es lo que sos. Jorge W, la guerra no terminó, falta que pagues por tanto dolor. Jorge W, no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Te haces el cowboy, pero no sos como quisiera estar frente a vos. Si hasta Jack Daniels te abandonó, veo tu tumba y ninguna flor. Jorge W, no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Demasiado linda, ni esa canción se merece, Horacio. No, es un villancico para que no pueda dormir por la eternidad, viste. Horacio, era hijo al final, no era padre. Era hijo, sí, no el padre, era hijo, pero todos los Bushes son un símbolo, viste. Obama es Bush también. Que los espectáculos se llaman Cantos de aquí y allá. Sí. Y así como interpretaciones tuyas de temas de toda tu carrera y de otra gente. Sí, de las músicas que me han gustado desde niño, viste. Cuando era chico a mí me gustaba mucho Frank Sinatra, o sea que hago temas que cantaba Frank Sinatra, All of Me. I've got you under my skin, something over the rainbow. Cosas de jazz, canzonetas italianas, me encantan, hago canzonetas. ¿En italiano o cantaste? En italiano. A ver, ma come, come. Que bella cosa. Una giornata de sol, un aria serena, dopo una tempestad. Oh, più bello. Es più bello. Es più bello, benissimo. Folclóricas, rock and roll. Qué sé yo, lo que sea. Y es medio ahí sui generis lo que pasa ahí. Ahí lo que pasa y bueno, también hay historias en medio de los temas. Hay situaciones, relaciones con gente extraña. Qué sé yo, tengo una relación muy fuerte que nunca pude terminar con una mucama peruana de un hotel de París. Con la cual yo tuve un afer bastante duro, doloroso. Y bueno, todavía estoy en eso, tratando de arreglar mis relaciones con Julian Assange. Qué sé yo. Está bien. Horacio, se nos fue volando. Mis comunicaciones con los muertos también. Atención. Bien. Mandale un saludo a Videla. Qué miedo. No, ya se fue. No, no existe más. No, no, tiene cortado, viste, la línea, chavo. Horacio, se nos fue volando el programa. La verdad que un placer recibirte en nuestro programa, en nuestro país. Y la puerta de este pequeño país que se lava dinero, son siempre, están siempre abiertas para nosotros. Sí, gracias. Es un placer siempre estar acá con ustedes, muchachos. Y este aplauso de nosotros dos para vos. Con ustedes, señoras y señores.